Sí, dígame Hola Ramona, te llamo de la residencia Dime Vale, gracias Hola doctora, buenas tardes Hola, buenas tardes Dígame Sí, ¿qué pasa? La vida no está bien No está bien No, en realidad El reconozo, como te he dicho El reconozo líquido acrílico Mira, ahora mismo tiene saturaciones Vamos a decir que aceptable Están bajas, pero No tiene trabajo respiratorio, ¿sabes? Sí En el 87, yo le voy a colocar una bolsa con reservorio Que es para enriquecer un poco más la mezcla Que ella vaya a respirar Tengo los resultados de la analítica Y aunque ya, ya te digo La hemoglobina está bien La función renal está un poco baja Pero moderada, vamos a decir Un descenso de la función renal moderada Lo que no me gusta de la analítica de la lejina Es que Yo, usted recuerda que le dije que había Una sustancia que se elevaba Cuando había procesos infecciosos agudos Sí Y bueno, ella la tiene alquí El valor normal es el 5 El origen tiene 152 En el tema de la lejina En el tema de la lejina española Sí Y bueno, la lejina fue una de las primeras personas que he tenido con Con síntomas respiratorios y de ancho febriles Que fueron 6 días de hoy Y luego 7 días después empezó nuevamente la febre y subir Sí Y terminamos un ciclo de antibiótico con cefisima Y hicimos un ciclo de nebofocasino que ya lo terminamos Sí Bueno, vamos a iniciar otro ciclo con otro antibiótico A ver si podemos hacer Bien De esto se quedará ¿Cuáles han elegido los organismos? ¿Me entiendes? Porque no tenemos problemática Pero es una idea Exactamente Exactamente Porque de llevar al hospital Nada y 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 tampoco podemos verla y tampoco podemos hacer nada no ya no no y muchas gracias doctora y y muchas gracias gracias y 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